Hola, ¿qué tal? Yo soy Berenice Vargas y me encuentro en la cabecera municipal de San Damiante, Xolo. Con este increíble mural, vamos a conocer un poco más sobre él y sus artistas. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues me encuentro aquí en la comunidad de San Damiante, Xolo. Muy emocionado porque ya ver en vivo y en directo un mural tan fresco, tan bello, pues es siempre gratificante, emocionante. Yo la verdad estoy muy agradecido con todos los que participan en este gran mural, con Valeria y con todo su equipo de artistas que elaboraron este genial y magnífico obra de arte. Es un mural que nos alienta mucho a seguir adelante y que nos habla un poquito también de estos horizontes internos que tienen que ver con la comunidad en esta sinergia en donde los artistas colaboran de manera muy directa con la comunidad y la comunidad también se apropia justamente de todo esto que estamos viviendo. Es un mural muy fresco, es un mural muy interesante, con mucha fuerza expresiva y que sobre todo en esta gran colaboración que hacen las distintas instituciones, el gobierno del estado a través del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, en una coordinación siempre muy estrecha con la Secretaría de Cultura, pues nos permite precisamente generar estos bienes culturales que al final del día son espacios, son creaciones para que la gente y el pueblo pues las disfruten. Siempre hay que generar estos lazos de cuestión y de identidad entre la comunidad. Entonces justamente parados en este espacio donde a través de un mensaje de señas nos habla un poco de esta inclusión en estos tiempos difíciles, ¿no? Y no hay una fuerza más grande en una palabra como la esperanza. Entonces muy agradecidos con todos los que participaron por toda esta sinergia que se generó, por toda esta colaboración entre todos los voluntades, los organismos, los artistas y sobre todo la comunidad. Enhorabuena, muchas felicidades. Bueno, aquí tenemos a un personaje que es parte de este mural y que también es parte de esta comunidad. Él es Don Fidel y bueno, una breve parte de su historia de él es que es muy conocido en esta comunidad porque él siempre se la pasa como en el parque. Él nos decía que siempre sus tardes han sido de estar en el parque sentado, platicando con sus amigos, incluso tomando un helado y aunque nos decía que estaba pues sí molesto porque habían quitado las bancas de del parque por esto de la sana distancia y de que no podemos salir y estar como siempre. Pero bueno, él desde su desde su contexto nos decía esto, que el estar en el parque pues era una de las cosas que él siempre disfrutaba hacer. Bueno, a mí me tocó pintar a este personaje que es una chava que se llama Adriana. Ella es una chava sordomuda. Ella es muy conocida en el pueblo ya que da clases de señas para la comunidad sordomuda. Ella venía con su familia y la convencimos de que pues saliera en el mural ya que es una persona para nosotros importante ya que este pues ella, bueno gracias a ella la comunidad sordomuda ha tenido digámoslo así una persona en quien refugiarse y aprender más y poder darse a conocer. Bueno, pues de este lado del mural tenemos a Joshua y a Aurora que fueron dos niños que se retomaron para poder hacer este, esta parte del mural y pues justamente los niños la han pasado pues muy mal ante esta situación de confinamiento, ¿no? No poder acudir a las escuelas, no estar como retomando su cotidianidad y también pues dentro de cierta forma no estar entendiendo lo que está ocurriendo. Ha sido complicado. En este espacio en donde se está, se pintó este mural es una cancha, entonces es muy frecuentada por los niños, por los jóvenes, vienen y hacen deporte, este, y vienen y juegan también. Tratan de interactuar aún a pesar de las circunstancias. Para ellos ha sido también importante sentir que están siendo integrados y que son parte de la comunidad y que de cierta forma pues también esta cuestión del distanciamiento no les ha, no ha sido para nada sencillo, pero pues de cierta manera están siendo representados también como parte de este, de este, de este municipio dentro de, dentro del mural de Tiente Xolo. Y bueno, retomando esta parte de los saludos, quisimos también dar un mensaje positivo que es algo, una frase muy corta pero que tiene mucho, mucha carga pero positiva, el decir hay esperanza. En medio de esta situación tan difícil, poder decir hay esperanza por la gente que en esta comunidad ella misma la genera y tomamos en cuenta lo que esta chica Adriana, que también es personaje del mural, pues es parte de esta comunidad y de cierta manera al enseñar ella el lenguaje de señas, la comunidad se identifica. Al pasar y ver, observar lo que está aquí plasmado, nos fuimos dando cuenta como ellos mismos iban haciendo las señas porque conocen el lenguaje y fue interesante que ellos pudieran entenderlo y también quien no lo entendía pues de alguna manera se acercaban y nos preguntaban y muchos otros era como tratar de ver, de descifrar qué decía el mensaje y fue muy grato ver que dentro de ellos pues lo tomaban de manera muy agradable porque es una palabra que pues nos da mucha, mucha esperanza en sí lo que dice y bueno, es eso. Estoy con los creadores de este increíble mural. ¿Cómo surge esta obra artística? Tiene que ver con un tema que está tan presente en nuestros días que es el tema de la pandemia. Es un acontecimiento que ha venido a mover toda nuestra cotidianidad pero hay algo que es como la capacidad de relacionarse y de comunicar que es como el eje de la existencia humana, que es convivir, vivir en una sociedad, convivir con familia, con amigos, con la gente que normalmente estamos hasta en la calle, ¿no? Un sinfín de cosas que veníamos haciendo con tanta normalidad pero ante esta situación de esta contingencia pues es inevitable hablar de todo ello más por las situaciones que han pasado y no es fácil, ante esta situación no es fácil como remodelar nuestra sociedad pero sí el de buscar nuevos horizontes que nos lleven a generar algo nuevo, algo positivo algo que nos lleve a ver más que solo pues tragedia de ahí que nosotros pues no quisimos hacerlo de una manera tan directa que es el COVID nosotros nos fuimos a esta parte de tomar ciertas cosas como lo que nos dicen de la sana distancia y todo ello pero tomarlo desde esta parte de los saludos ¿Cuánto tiempo tardaron en pintar el mural? Nos tardamos en pintarlo alrededor de 15 días más o menos y igual y unos uno o dos días más pero prácticamente fueron 15 días ¿Cuánto mide el mural? Bueno el mural tiene una longitud de 40 metros de largo y 3 metros de alto ¿Qué impacto genera este mural en su localidad y sus habitantes? Pues mucha curiosidad, muchas de las personas que estaban pasando y demás pues se acercaban querían conocer, saber de qué se estaba tratando, qué se estaba pintando gente que se acercaba, se solidarizaba, preguntaba y de cierta manera pues también se fueron involucrando los mismos niños también se acercaban en sus horas de juego, estamos en una cancha en un espacio que pues se está frecuentando por esta cuestión de la sana distancia, un espacio abierto y se acercan, vienen, conviven, platican con nosotros, de repente también interactuaban en las posibilidades llegaban y tomaban el pincel y pues también ayudaban ahí, era una cuestión muy bonita también ha sido complicado esta situación que vivimos con el distanciamiento social y el confinamiento pero aún así pues hubo muy buenas respuestas y sobre todo un acercamiento de mucha calidez llegaban y nos ofrecían alimentos o buenas palabras también para tal vez en esta cuestión como de lo que estaba ya modificándose dentro de un espacio que pues que era muy común y con este tema también de la pandemia ¿Cuál es el nombre de este mural? Este mural lleva por nombre Horizontes Internos ¿Por qué Horizontes Internos? Yo creo que todos tenemos como nuestro horizonte cotidiano que es lo que alcanzamos a ver dentro de nuestro ámbito, de lo que vivimos o convivimos con las personas pero ante esta situación como que nos lleva a buscar esos nuevos horizontes es algo interno y tiene que ver con la ciudadanía porque se trabajó desde ellos estas formas de aprender hasta de trabajar estas nuevas formas de saludo que es como lo que plasmamos y bueno creo que ahí entra el arte porque es esto donde viene a construir el arte nos ayuda como a construir esta parte de la sociedad que sea más consciente, más sensible, más reflexiva de lo que estamos viviendo más humana, pues sí, más receptiva y el arte es como esta parte que nos ayuda a sensibilizar todo esto y bueno pues ha sido muy gratificante porque de alguna manera es como fortalecer la identidad dentro de esta comunidad con los habitantes y lo que buscamos también es como que dentro de ellos se forme o se construya una memoria colectiva de lo que están viendo cómo es que su entorno se está transformando y no de una manera pues de lo que estamos viviendo sino algo positivo, no solamente ver las noticias que siempre están como sacando algo que nos ponen alerta y esto es como algo pues no sé, un aire de esperanza también Sí, yo quisiera agregar también a lo que dice Vale que también nos ha enseñado mucho sobre solidaridad sobre cómo, hay una frase que me gusta mucho y que dice el virus muta, como sociedad también estamos mutando con respecto a cómo nos estamos, estamos reflexionando a cómo se vive la cotidianidad, a cómo se está, cómo la estamos viviendo ahora pero desde un lado de hermanamiento, de apoyo y de empatía como también lo vivimos Pues aquí lo tienen, visiten este increíble mural en la comunidad de San Damiante Xolo no se lo pueden perder Gracias por ver el video Gracias por ver el video